Tú sean bienvenidos a este canal InfoMC, el canal en donde hablamos de videos, tutoriales, informaciones y más. Te invito a que te suscribas a este canal para que estés pendiente a más contenido de este tipo. Como has visto en el título del video, en el día de hoy te voy a enseñar a cómo recuperar nuestra contraseña de Facebook o de Instagram y de otras aplicaciones más. Para esto vamos a ir a nuestro navegador. En nuestro navegador, en la parte superior, en los tres puntitos, vamos a seleccionar y vamos a buscar la opción que dice Configuración. En Configuración vamos a buscar la opción Gestor de Contraseñas. Acá por alguna razón u otra, acá se van a desplegar todas las contraseñas que tenemos guardadas en nuestra contraseña. Como pueden ver aquí tenemos Facebook e Instagram. Ustedes saben que cuando nosotros guardamos alguna información en nuestro correo, nos pide que guarde automáticamente nuestra contraseña. De esta manera la podemos obtener. Si seleccionamos un ejemplo en Facebook, vamos a poner nuestra huella digital. Acá se verá nuestro correo en la parte superior y en la parte inferior, acá como pueden ver, nuestra contraseña de Facebook. Igualmente de Instagram. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video de cómo ver la contraseña de Facebook e Instagram y de otras aplicaciones si gustan. Si les ha gustado este video, espero que se suscriban a mi canal.